Durante esta semana que empezó el domingo pasado con la solemnidad de la epifanía y que llega hasta mañana, otra vez domingo, domingo del bautismo del Señor, durante esta semana lo que hemos tenido y así lo anunciamos desde el principio son evangelios que podemos llamar ecos, ecos de la epifanía. Es decir, pasajes escogidos que nos muestran como Cristo es verdaderamente nuestra luz, como Cristo es verdaderamente la gran manifestación del amor de Dios y del poder de Dios y de la sabiduría de Dios y de la misericordia de Dios. Dicho de otra manera, en Cristo verdaderamente contemplamos quién es Dios. Por eso le dijo Cristo al apóstol Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes Felipe y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esa frase que está en el Evangelio de Juan en el contexto de la última cena, esa frase está diciendo lo que nosotros estamos tratando de decir. Es decir, que Cristo es la manifestación, la manifestación de Dios Padre. Durante esta semana pues hemos tenido ecos de la epifanía y tuvimos un pasaje de Mateo, dos pasajes de Marcos, dos pasajes de Lucas, nos faltaba Juan. Eso es lo que tenemos el día de hoy. El pasaje del Evangelio de hoy está tomado del capítulo tercero de San Juan y nos trae una enseñanza que yo voy a decir que es como una cariñosa bofetada. Bueno, bofetada no suena muy cariñoso, pero la verdad es que a veces uno necesita como que le den un golpecito como ese de la confirmación para despertar. Y la bofetada con la que se despide la iglesia, bofetada de amor con la que se despide la iglesia en esta semana es, ¡Ojo con la envidia! Porque la envidia te vuelve ciego. Y la envidia te vuelve ciego fundamentalmente al amor de Dios. Te vuelve ciego a la presencia de Dios en tu vida. Cuidado con la envidia. ¿Dónde aparece la envidia? Pues la historia es que todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a bautizarse donde Juan. Y todos sabemos que Juan en algún momento fue enviado a prisión, a la cárcel de Herodes. Pero entre el bautismo de Cristo y el momento en el que Juan fue enviado a la cárcel, hubo un tiempo, hubo una ventana de tiempo, y ahí Cristo realizó algo que luego no debemos realizar más. También Cristo bautizaba. A la manera de Juan también Cristo bautizaba. Y no faltaron los entrometidos que fueran a decirle a Juan, fíjate, 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 tú estás bautizando y ahora te salió competencia. Ahora Cristo está bautizando también. Estaban despertando de alguna manera la envidia. Gracias a Dios, Juan no cae en esa tentación. Juan no se deja conmover por esas palabras. Y Juan también nos muestra cuál es la manera de responder a la tentación de la envidia. Porque a uno le llega, a uno le llega la tentación de la envidia. A ver, ¿cómo se define la envidia? La envidia viene de dos raíces latinas, en las que está el verbo videre, que es ver, y una raíz negativa en ese caso que es in. Es el in videre. In videre es ver mal. ¿Ver mal qué? Ver mal que el otro surge. Ver mal que al otro le va bien. Ver mal que el otro triunfa. Que el otro tiene más que yo. Que el otro logra lo que yo no tengo. Que el otro es aplaudido, amado, escuchado, tenido en cuenta, y yo no. No, esa es la envidia. Es decir, como lo define muy bien Santo Tomás, es la tristeza por el bien ajeno. ¿Y cuál es la manera como Juan se defiende de la tentación? Porque queriéndolo o sin querer, sus discípulos lo estaban poniendo en una situación de envidia, ¿no? Mira, tú estabas bautizando, ahora está bautizando Cristo, la gente se está yendo con Cristo, se te están yendo tus discípulos. Eso es para producir envidia. ¿Y cuál es la respuesta de Juan? ¿Qué es la que tenemos que aprender? La única manera de responder a la envidia es amar el bien del otro. Que haya un bien en esa otra persona. La gran respuesta de Juan es, pues que él crezca y que yo disminuya. Es decir, frente a la sugerencia, un poco sinuosa, un poco oculta, que conduce a la envidia, Juan responde de una manera contundente y explícita. Frente a lo implícito de la tentación, Juan responde de manera explícita. Que él crezca y que yo disminuya. Solamente amando el bien de los demás, solamente celebrando, aplaudiendo, ojo lo que estoy diciendo, que estoy tratando de medir mis palabras y ser exacto. Solo celebrando, aplaudiendo, alegrándonos por el bien de los demás, podremos vencer esa tentación de la envidia. Y solamente cuando celebramos, aplaudimos y nos gozamos del bien de los demás, tenemos la esperanza de reconocer el bien donde quiera que aparezca. Solo así podremos ser epifanía y solo así podremos encontrar las manifestaciones del amor de Dios en nuestra vida. Esa es la saludable bofetada que nos da la iglesia en la despedida de la Navidad. Cuidado con la envidia. Si quieres ver las manifestaciones del amor de Dios, ten mucho cuidado porque la envidia te buscará y tratará de morderte como de lugar. Defiéndete con las palabras de Juan. Es necesario que él crezca y que yo disminuya.